El futuro no es el que México tenga un dueño, eso ya lo vivimos incluso con el PRI en el siglo XX que yo conocí y que muchos de los jóvenes de Sonora no lo recuerdan, pero lo cambiamos y lo cambiamos porque sabíamos que ya no funcionaba, que funcionó en cierto momento porque así lo diseñaron mentes brillantes como las de dos honorenses, Obregón y Calles, sobre todo Calles, pensando institucionalmente porque Obregón lo que era era un genio militar, el general invencible, pero que los honorenses podemos construir una historia todavía mejor para México, vamos a darle fortaleza a nuestras instituciones, no es que queramos relevar de su obligación al presidente de la república, sino decirle al presidente o presidenta quien vaya a llegar, tú no te mandas solo, a ti te eligieron como presidente, pero los mexicanos resolvimos vivir en una democracia y en una república representativa en donde el Congreso no es tuyo, el Congreso es tu equilibrio y la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial es quien pone también orden de manera autónoma, tú no puedes tomarte la corte y tomar el Congreso y gobernar como emperador, México no es un imperio.